En la nueva película de Marvel, Ant-Man cuenta con un ejército de hormigas a su disposición. Estos son tus mayores aliados. Pero también cuenta con la ayuda de sus amigos y por eso estoy aquí con David Smolchin, T.I. y Michael Peña. Chicos, contadme, ¿cómo conocen vuestros personajes a Scott Lang? Interpreto al mejor amigo de Scott. Éramos compañeros de Zelda. Scott es un gran ladrón y le necesitamos para un primer robo. Es curioso porque más adelante él nos necesita a nosotros para ayudarle con otro robo. Y terminamos envueltos en un robo en el que encontramos algo que cambia nuestras vidas. ¿Para mejor? Seguro que pueden encargarse. Pero no todo van a ser caras nuevas. También veremos rostros conocidos batiéndose mano a mano con el nuevo superhéroe de Marvel. Y aquí estamos con Anthony Mackie que interpreta a Falcon. Si la película se llama Ant-Man, ¿qué pinta Falcon aquí? Paul Rudd es el chico nuevo y debo enseñarle que nadie se mete con los Vengadores. Vienes con una nueva equipación que nos puedes adelantar sobre ella. Tengo mi doble disparador, mi sistema de telecomunicación y algunas otras sorpresas. Falcon ha subido a otro nivel. Pero sigo sin tener bolsillos, es la única pega. Tengo que poner las manos así o... Si no, no sé dónde ponerlas. Es muy raro. ¡Suscríbete al canal!